Gracias, Presidenta. Bien, durante los últimos tiempos han sido numerosas las situaciones que han planteado un conflicto social entre la sociedad y el oligopolio de las eléctricas. Numerosas las situaciones amorales y poco edificantes que han relacionado prácticas tan deleznables como las puertas giratorias o el libre albedrío de las eléctricas para plantear subidas abusivas amparadas en la indefinición y en la no intervención del Gobierno de turno. Aquí hoy me gustaría plantearles que por primera vez el Poder Judicial, a través de determinadas sentencias del Tribunal Supremo, ha querido dar un aldabonazo a una situación en la que durante muchos años las eléctricas, como un parásito cualquiera, se han beneficiado de instalaciones y tendidos eléctricos en nuestros pueblos, sin ninguna contraprestación a cambio. Han conseguido ingentes beneficios que han repartido con todos esos paracaidistas políticos, que han hecho uso de las puertas giratorias, pero que jamás han compartido con el medio rural ni con las entidades locales que ceden sus terrenos sin contraprestación alguna. Bien, pues ahora tienen ustedes una gran oportunidad, la oportunidad de ponerse del lado del más débil, no porque sea el más necesitado, sino más bien porque la causa es justa, justicia de cajón y también justicia que reconoce el propio Tribunal Supremo con sus sentencias. La sociedad, las entidades locales menores, nuestros pequeños municipios y en general nuestro medio rural no entendería que hoy de aquí no saliera un compromiso de la Junta de Castilla y León para defender algo tan ajustado a derecho como que quien se beneficia de tendidos eléctricos y canalizaciones, quien se aprovecha de nuestros recursos naturales en base a un criterio de solidaridad mal entendida, pague una parte de su beneficio a quienes soportan el impacto medioambiental del mismo. Por ello quiero aprovechar para que ustedes me expliquen qué van a hacer ante la petición pública de la Federación de Juntas Vecinales de León de un pacto eléctrico que coordine el cobro de la nueva tasa. Nuestros pueblos no necesitan tanto un marco de ordenación territorial, sino que las administraciones más grandes y con más medios velen por la defensa de las más pequeñas. Eso es lo que necesitan y requieren, que esa defensa del medio rural que ustedes pregonan vaya más allá de simples declaraciones institucionales que no sirven nada más que para titulares y fotos. Les pido, les exijo que la Junta de Castilla y León, como también mi partido lo ha hecho en la propia Diputación de León, se ponga al frente, preste la ayuda jurídica y económica necesaria que evite lo que la mayoría nos tememos. Porque, señorías, nadie podría entender la inacción de la Junta y de la Diputación, nadie entendería que queden impasibles ante la más que probable presión de aquellos que dan cobijo a altos cargos políticos una vez que acaban con su función pública para modificar la legalidad vigente una vez que no responda a sus intereses. Por ello, le expreso la pregunta. ¿Piensa la Junta de Castilla y León tomar alguna medida para ayudar y facilitar el cobro de los derechos reconocidos en favor de las juntas vecinales por la sentencia del Supremo que condena a las eléctricas a pagar por el uso del espacio público? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente y consejero de Presidencia. Muchas gracias, presidenta, señora presidenta. Casi, casi me la tengo de formular yo porque ha venido, nos ha vendido su libro y en los cinco últimos segundos me ha formulado la pregunta. Digo, todavía me la formulo yo y me la contesto. Bueno, ha habido suerte y en los últimos cinco segundos ha formulado la pregunta. Mire, sí, sí que vamos a ayudar. Si es necesario, sí. No, no, ya lo hemos hecho otras veces. En 2012, lo que llama usted juntas vecinales o entidades locales menores, como lo quiera llamar, las entidades locales menores necesitaron ayuda del gobierno de la comunidad para presentar las cuentas. La conocida como ley Montoro les exigía una serie de… bueno, les exigía presentar en el año las cuentas y no tenían recursos para hacerlo. Y vimos que los servicios de apoyo a municipios, la SAN de las diputaciones, tampoco llegaban. Y entonces lo que hicimos fue ampliar el apoyo económico que tienen las diputaciones, que enviamos, perdón, a las diputaciones para potenciar los servicios de apoyo a municipios. Y lo ampliamos en las tres provincias donde es más, entidades locales menores hay. Como usted bien sabe, León, que tiene la diputación y la comarca al Bierzo, tiene Aido San, Palencia y Burgos. Lo hicimos ya entonces. Pero mire, lo primero es si lo necesita. Porque usted, bueno, bien, me ha parecido muy bonito el discurso, pero no encajaba bien a la pregunta. Mire, lo que hace la sentencia del Tribunal Supremo lo que hace es admitir que tienen validez las ordenanzas fiscales que creen o regulen las tasas locales sobre este asunto. Entonces, lo primero que tienen que hacer las entidades locales menores es, mediante ordenanza, regular una tasa. Es lo primero. Y eso sí, eso es fácil. Eso se lo puede hacer el secretario de ayuntamiento al que corresponda, esa entidad local menor, o si no, las oficinas, los servicios de apoyo de las diputaciones, la SAN. ¿Sabe cuánto dinero, con cuánto dinero financiamos al año a las diputaciones para potenciar los servicios de apoyo a municipios, a los pequeños municipios, a los que se llama SAN, sabe cuánto? Pues más de tres millones de euros al año. Pero solo en León y el Bierzo 600.000. Solo para esto. O sea, lo primero, si lo necesitan, sí, como hicimos en 2012. Segundo, esa parte es fácil. Hacer una ordenanza es lo más fácil que hay. Donde pueden tener pegas, y ahí sí que estoy de acuerdo con usted, es en la parte contencioso administrativo. Imaginémonos que aprueban una ordenanza y que las eléctricas, no sé cómo las ha llamado usted, pero las eléctricas, las recurren y van a la vía contencioso administrativa. Ahí sí que las entidades locales menores que son pobres, porque hay algunas que son ricas, lo sabe usted igual que yo, y en León hay muchas que son ricas, hay algunas que son pobres, no tienen dinero ni para pagar el abogado o el procurador que les lleve el contencioso administrativo. Bueno, pues ahí habrá que ver si a través de el apoyo que damos a las diputaciones, vía servicio de apoyo a municipios, hay suficiente. Y si no, haremos lo que hicimos en 2012, de verdad, volverles a apoyar a esas tres provincias que tienen un mayor número de entidades locales menores. Muchas gracias.